La televisión en Colombia Cada día está quedando en nada Siempre vemos a toda hora cabellones las mismas caras Siempre vemos a toda hora cabellones las mismas caras Parece que no existiera la costa norte Pa' los que dirigen la televisión que roca tan grande Lo que ellos llaman música moderna Promueven al tope y al vallenato No le dan chance ¿Cuál es la roca que tienen? Lo de la irradición Que presentar que ellos no quieren El vallenato en acordeón Que presentar que ellos no quieren El vallenato en acordeón Esos conjuntos por parecen grupos de mujeres En drogadas no parecen machos ¿Cómo es posible que no presenten cumbia colombiana? En Colombia se baile corro y vallenato Y este programa de eucario De la tierra colombiana Esta muica ya quisado Pues recoste Yo no hay nada Esta muica ya quisado Pues recoste Yo no hay nada Lo justo sería que pusiera Mi tacosteño Mi tacachaco Ay porque la mu Si tacosteña Es la que ha puesto a Colombia en alto Porque la mu Si tacosteña Es la que ha puesto a Colombia en alto Con López Michel Soy muchacho Esto tiene que cambiar Porque él vivió en Valledupar Y le gusta el vallenato Porque él vivió en Valledupar Y le gusta el vallenato Claro que sí Y le gusta el vallenato 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 Gracias por ver el video.